¿Cómo se va a presentar el proyecto? Comentame un poco a nivel técnico y protocolar cómo se lleva adelante el proyecto. Lo que se hace, se fija una fecha general en agosto-septiembre para que los emprendedores puedan presentar su primer proyecto. En esa presentación se evalúa, se les ve la originalidad de la idea, el equipo de trabajo, cómo se fueron dividiendo las funciones y se eligen, por lo general son seis trabajos. Después lo que hacemos es acompañar a cada uno en la elaboración del plan de negocios que tienen que tener terminado al cabo del fin de año. Claro, se presenta un menú ejecutivo y después se desarrolla. Primero el menú ejecutivo. Una vez que ellos presentan el menú ejecutivo, se los invita a presentarlo ante un staff de evaluadores. Ese staff lo que vamos a determinar es cuáles son los que van a llegar a formalizar el plan de negocios. ¿Cuál es la segunda etapa después? Y después que está el plan de negocios desarrollado, lo que viene es ya a través de los inversores, ellos presentan ya con el plan de negocios, donde se ve la factibilidad de realización de ese proyecto, donde se va a otorgar la jerarquía. Al primero se le otorga un premio y al segundo también. ¿Cómo es el seguimiento ese del plan de negocios? Los tutores lo que hacemos es ir continuando en las distintas etapas, les vamos explicando las distintas etapas del plan de negocios para que ellos la vayan elaborando y se la vamos corrigiendo y juntos vamos llegando al final del trabajo. A tu criterio, ¿qué hay que tener en cuenta para arrumar un equipo y un proyecto viable? O sea, la complementariedad entre los distintos integrantes es fundamental, porque de esa manera pensemos que son chicos que están empezando con un primer proyecto, que tienen a lo mejor una beta emprendedora y no saben cómo llevar a cabo, cómo llegar a la financiación, que es lo que en realidad están buscando. Desde nuestro aporte empresarial tratar de apoyar estos proyectos, fundamentalmente en el aporte de premio que tenga que ver para darle una mayor participación y ganas de ir para adelante con alguna propuesta que nosotros hacemos. Tienes cara de empresario pero de emprendedor también, entonces ¿cómo te motiva un poco esto? En realidad no soy, como me dice mi hijo, que yo no soy un empresario, sino que soy un emprendedor. Por eso más que nada me motivó, porque esto se trata de eso. Así que bueno, estamos acá para apoyar y bueno, apoyar el mejor proyecto que elijan los miembros que son los que van a dictar. Hay que invasarnos. Bueno, no le dijiste un mal lugar directamente de la incubadora empresa y la UNR, digamos que es el lugar de formación de los futuros empresarios. Seguro, seguro. Bueno, por eso de eso se trata. Acá hay mucha gente muy calificada que está viendo y que está armando este programa, liderado por Oscar Morales, y que me invitó a participar en conjunto con otro empresario que en este momento no ha podido venir. Bueno, yo vengo un poco en representación de los dos, pero bueno, apoyando esto para que salga todo muy bien. Más allá de un aporte económico, haces un aporte de gestión y de apoyo moral y ético. Me parece que es sumamente interesante. Tal cual. Y tratando de a lo mejor si necesitan aquellos chicos, digamos, que están con proyectos y necesitan por lo menos una palabra de aquellos que hemos transitado por todas estas historias de proyectos, de negocios, obviamente estamos para eso, para tratar de ayudar y hacerlos crecer. A nivel personal, ¿qué ven la cara de los chicos cuando cada uno presenta su proyecto y, digamos, y viene con todas las incertidumbres? Sí, a mí me gusta mucho por ahí ver la cara de querer hacer y por ahí la cara del miedo de querer hacer, que es propio de la juventud y es propio de la etapa de la vida que están pasando. Pero bueno, lo hemos pasado todo. Hay que ser cara dura, hay que ser cara sucia y, bueno, participar.